Sí, les hago un llamado a todos los ciudadanos para que solamente salgamos a lo indispensable. Tenemos contagios muy fuertes, ya no existe espacio en el IMSS del municipio, ya no tenemos, se tienen cargas, camas disponibles. Tenemos seguramente cada uno de nosotros, algún familiar, un vecino, un amigo que se encuentra enfermo. A todos ellos les deseamos una pronta recuperación. Sin embargo, es un llamado firme para que respetemos esa sana distancia y entre todos nos cuidemos. Sabemos que es difícil en estas épocas quedarnos en nuestra casa. Sin embargo, tendremos que hacerlo por amor a nuestro señor. Esta administración municipal está desplegando operativos preventivos en cumplimiento con lo anterior, comercio seguro le hemos denominado. Se hace un llamado también a los ciudadanos para que estas fiestas no salgamos. Nos impone esta nueva realidad de estar alejados físicamente, sino más unidos sentimentalmente. De tal suerte, es un llamado que le hacemos a la ciudadanía. También les informo a ustedes, integrantes del Cabildo, que se tienen reuniones y se está profundizando en la vinculación con los comerciantes y líderes de Tiangui, y sobre todo que ha sido un aspecto de lo más difícil, complicado. Hemos solicitado el apoyo porque son determinaciones del Estado de México, todas las entidades del gobierno del Estado de México y también las federales, que son las autoridades empatadas, de instruir lo relativo a esta pandemia. Estamos trabajando en ello y vamos a seguir con esas pláticas.